¡Rodrigo, se lo oyen! ¡Y Luis Callejo! ¡Un aplauso fuerte para ellos! Donde queráis. Aquí os he puesto al lado de unos tanques y un roll-up un poco feo. Aunque gracias a Befeater Light y Valentine's Light por darnos... ¿Tenéis bebida? ¿Queréis traer la bebida? ¿Queréis pedir otra nueva? ¿Queréis...? ¿Estáis...? Pues sí, claro. ¿Hola? ¿No? Acercadme los vinos de esta gente. Hay que gritar... Hola, hola. Como él, ¿no? All right, all right. Vale, genial. Maravilla. Se grita muchísimo. Esto es esto, maravilla. Rodrigo Sorogoyen y Luis Callejo. ¡Otro aplauso fuerte para ellos! Aunque solo sea para que luego en la edición sea fácil... ¿Yo me tengo que poner un poquito más para allá? Vale, va a parecer incluso demasiado. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarnos. ¿Cómo estáis? Muy ilusionados con este momento. ¿Verdad? Pinta bien. Vamos a hacer la típica competición de ver quién es más gracioso, ¿no? Tú y yo. Sí. No os preocupéis, de verdad. Va a ganar él, seguro. Al principio hay un poco de tensión siempre con esta cosa de mucha gente mirando y hay que ser divertidos y tal, en absoluto, ¿eh? Para nada, relax total. Nos encanta que nos miren. Perfecto, perfecto. Él es actor y yo hijo único, o sea que... Eso me gusta. Y yo el pequeño de siete. ¿Eres el pequeño de siete? Sí. No sabía eso. Ya, pero yo... Bueno, no tenías por qué, ¿no? Bueno, he estado buscándote en Google mucho tiempo y entonces dije, igual de pronto aparecía eso. ¿A qué se dedican tus hermanos? Pues tengo de todo. ¿Alguno a lo que te dedicas tú? Eh, no, no, ninguno. Economistas, filólogos, ¿qué más? Historiadores. Bueno, historiadores, o sea, no. No hay tanto, no me sale, no. Una, 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 una. Historiadores, astronautas. Contable. Uno está muerto. No ha pasado. Vale. Oye, venís a... Vamos a hablar de... No le doy tiempo de dedicarse a nada. Vamos a hablar de apagón. Vamos a hablar de apagón. Venís a promocionar, que luego hablaremos de muchas más cosas, pero venís a... Vamos a hablar de apagón, que es una nueva serie en Movistar Plus, sobre un hipotético apagón en España en particular y en el mundo en general, que nos deja a todos sin energía y sin recursos. ¿Cómo surge esto? Rodrigo está, como buen director, mirando el tiro de cámara y pensando, ¿qué está pasando aquí? No, no, no. Estaba viendo a ver qué pedían mis acompañantes. Me gusta controlarlo todo. ¿La croqueta esa la vais a comer? No, al final. Tenéis comida, ¿eh? Si queréis, tenéis comida luego y todo. No os robéis a estas pobres chicas que están en... ¿Por qué habéis venido vosotras dos? ¿Por qué habéis venido? Yo porque escucho el podcast. ¿Escuchas el podcast? Gracias. Porque soy tu hermana. ¿Te imaginas? Soy tu prima. ¿Y vives fuera? Claro, vivo fuera y justo digo, voy a mirar si coincide. ¿Ya ha coincidido? ¡Qué maravilla! ¿Y tú eres la amiga que ha venido invitada? Vale. Enhorabuena, lo siento. Apagón, es la adaptación de un podcast. Sí. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge el qué? ¿El podcast? Es decir, ¿cómo surge adaptar este podcast? ¿Cómo trabajas desde el guión a la hora de adaptar este podcast? Pues no te puedo contestar a ninguna de las dos preguntas, porque la primera tendrías que preguntárselo a Fran Araujo, el productor ejecutivo y creador, y solo te puedo, solo, entre comillas, te puedo contar un poco, por lo que yo sé, nada, a él le fascinó el podcast y evidentemente vio una serie, o el potencial para hacer una serie, y primero llamó a unos guionistas, chico listo, para crear, para escribir esos guiones, y luego llamó a unos directores, entonces él vio como una buena, no sé si la gente sabe que es una serie como de capítulos bastante independientes, por lo tanto, permitía que los guionistas fueran bastantes también, para que cada uno se encargase de un guión, y lo mismo con los directores. A mí me tocó el capítulo 1, luego hay grandes directores como Raúl Arevalo, Isaac Campo, Alberto Rodríguez, entonces cada uno se... Isaac y la Cuesta. Isaac y la Cuesta, cada uno se dedicó a... Raúl Arevalo. Raúl Arevalo. Raúl Arevalo otra vez. Cada uno se encargó de un capítulo. Vale, tengo una pregunta, porque entonces he metido la pata nada más empezar, Isabel Peña escribe el guión de vuestro capítulo, ¿no contigo? Exacto. Es como la primera vez que esto pasa. Es la primera vez que ella escribe sola. ¡Guau! ¿Qué tal? Pues era un grupo. Ella escribe sola. ¿Cómo ha sido no trabajar con ella en el guión? Es que de verdad pensaba... Tendrías que haberle llamado a ella otra vez. Bueno, pero estás tú, Rodrigo. Estás tú. Entonces vamos a salvar este escollos, vamos a salvar este error que he cometido. No, muy bien. Es que fue curioso porque yo el proyecto lo conozco por ella, porque me ha llamado Fran para escribir este proyecto, donde yo no estoy, ni iba a estar en ningún momento. Vale. Y entonces me ha dado cuenta, yo, qué interesante, cuéntame, ¿no? Pues estamos ahí con otros guionistas, con Rafael Cobos, claro, todavía no había directores y yo iba sabiendo por ella. El proyecto ya de por sí era muy interesante, por supuesto. Y un día me dice, Isabel, creo que te van a llamar para dirigir evidentemente el capítulo que estoy escribiendo yo. Vale. Y dije, ah, bueno, pues que me llamen y que negocien. No, es broma. No, no es broma y es genial que no sea broma. No, que va, que va. Y yo ya sabía que me iban a llamar. Bueno, el caso es que me llamaron y al final terminamos haciéndolo. Entonces, ¿qué tal ha sido? Bien, porque no me lo tomo tanto... O sea, hubiera sido muy distinto si hubiera sido un guión que no es de ella. Claro. Pero claro, yo leo eso y veo prácticamente terreno conocido, por así decirlo. O sea, que ha sido bastante... Sí, bien familiar. No como si fuera mío, pero casi, vaya. Vale. Tengo una pregunta. Hay una serie francesa, no sé si habéis visto, que se llama El colapso. L'effondrement. Joder, gracias. ¿Qué es? Ha traducido El colapso, entiendo. ¿No? ¿Cómo es en francés, por favor? L'effondrement. Ah, L'effondrement. Bueno, qué tío. Bonjour. Guayomini. Tiene una estética y una esencia muy similares. No... En sentido de... ¿Tú has visto la serie? He visto dos capítulos. De El apagón. De Apagón. Y de El colapso entera. Colapso a todas. Sí. No, El colapso es una serie que se emitió hace unos años... En Filmin. En Filmin. Que habla también de un apocalipsis razonable, ¿no? Que podrían ser ambos, ¿no? Como esos primeros pasos sin zombies, sin aliens, sencillamente el colapso, valga la redundancia, de estructuras necesarias para la vida. No sé si hay algún tipo de vinculación con esa serie o es solamente, a veces ocurre, que hay proyectos hermanos aunque no tengan nada que ver. No hay ninguna vinculación que yo sepa. Es verdad que tiene ciertas similitudes, pero yo creo que Frank, que es un tipo bastante... Muy listo, ha sabido diferenciarse lo necesario como para que sean dos... Vamos, dos... No quiero decir la palabra producto, pero vamos, dos... Proyectos. Historias, sí, o proyectos muy distintos con entidad muy propia, vaya. Bueno, y si puedo añadir algo, creo que el podcast era anterior al colapso. Ah, eso no sabía. Muy bien, muy bien. Digo, dicho lo cual, o sea que... Sí, otra historia múltiple ahora. No, no, es verdad, tampoco contesta eso a la pregunta, o sea que también podría haberlo copiado uno del otro y el otro de uno, pero creo que son totalmente independientes. Pero tiene que ver con signos de los tiempos, ¿no? O sea, no es... A ver, es una historia que por un lado es ciencia ficción, es ficción, y por otro lado algo hay en el ambiente como de que podría ser real y por tanto... Bueno, está la serendipia, ¿no? Total. La misma idea o alrededor más o menos del mismo concepto y la sensación de algo que, como dices tú, no tiene zombies, pero que tiene pinta de que puede ser bastante más aterrador que unos... Total. Que thriller. Es algo muy palpable, es algo... Hablemos de... En vuestra experiencia. ¿Alguna vez habéis fantaseado con la idea del colapso? Y pongo un ejemplo personal. Cada vez que cojo un avión... Esto es algo que me ocurre. Cada vez que cojo un avión, pienso... ¿Qué bien me vendría un accidente no mortal de este avión? ¿Para el podcast? ¡No! ¡No! Yo veo, oye, ¿cómo lo llevas y tal? No, pero para que de pronto todo lo que me agobia deje de importar. ¿Hay algo liberador en la sensación de apagón, en la sensación de apocalipsis? Algo cobarde, ¿quieres decir? Eso es súper infantil, ¿eh? Infantil y cobarde. ¿Creéis que es infantil? Que nos pasa todo. Hombre... ¿Os pasa? Pero yo tengo que escribir un artículo, no me da tiempo, ojalá haya un accidente de avión... Exacto. ...que no sea mortal para mí... Exacto, no. Y que justifique todas mis mierdas. Claro. ¿Nunca lo pensáis? Así no. ¿No? ¿Nunca fantaseáis? Para librarme de escribir algún artículo, no. O no, no, tenéis un agobio particular y nunca fantaseáis con la idea de que ocurra algo que elimine eso de la ecuación. Siempre fantaseo con la idea de que ocurra algo, ahora de hecho estoy fantaseando con que ocurra algo, pero no para librarme de nada. Bueno, en este caso sí, no. Siempre fantaseo con la idea de que ocurran cosas, por supuesto, pero no para librarme de algo, sino porque se me ocurren. O sea, son pensamientos intrusivos, pero que no van... Muchas tragedias así, sí. Sí, pero no por librarme de cosas. No con ningún fin, pero yo tenía una obsesión desde pequeño, pero hablando con amigos con 10 años, ¿eh? Hablando en ese momento había un tema con la bomba atómica, una serie de cosas. Yo tenía un miedo atroz, y lo hablábamos esto por ahí de acampada y cosas así, con que si hubiera una guerra atómica entre Estados Unidos y Rusia, que el lugar donde se iba a librar la batalla iba a ser España, porque estaba justo a mitad de camino. Claro, tiene sentido. Y no dormíamos. O sea, yo lo pasaba fatal pensándolo. Me da un mal rollo. Total. Y ese sentimiento que tú dices, yo lo he tenido a punto de estrenar alguna que otra obra. ¿Por ejemplo? Bueno, me refiero al sentimiento que decías tú de que ocurra una... La que sea, me da igual. Que nieve. Que nieve. Aunque solo sea que haya colapso, que haya una nevada... Lo que sea con tal de no ir al estreno, vamos. Porque los estrenos te producen ansiedad. A veces sí y a veces no. He tenido ocasiones en que sí, pero por supuesto. Sí, sí, sí. Ahora hablaremos de esto porque... Hay un momento de vuestras carreras que me interesa mucho, que es el que en el que estáis, y cómo se relaciona con... Justamente. Casualidad. Casualidad. Pero antes quiero preguntarte a ti, Luis, una cosa. ¿Cuál es tu primer recuerdo de Rodrigo Sorogoyen? Me explico. Cuando Rodrigo Sorogoyen aparece en la escena, y cuando aparece sobre todo con Stockholm, tú ya estás trabajando, tú llevas muchos años trabajando, y tú conoces la industria y te das cuenta de directores que empiezan y películas que se estrenan. ¿Cuál es tu primer recuerdo de Rodrigo Sorogoyen? Tu primer Rodrigo. Claro, fuera. Eso es. ¿Cuál es lo primero que recuerdas? ¿Qué es lo primero que has visto? ¿O qué es lo primero que conoces de él? Pues, primero te voy a aclarar que no soy un gran conocedor de ninguna industria. Perfecto. O sea, que ando como bastante despistado en general. Incluso aunque vea cosas, luego no sé los nombres de nadie, y ya está. Ok. No me preguntes por qué, pero es así. O sea, el primer día de rodaje de la Pagón, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Que nos conocimos. Sí, bueno, que nos conocimos. El primer recuerdo tuyo. No, el primer recuerdo. No, vi a Stockholm, pero a él no le ponía cara. Vale. Dije, este tío que ha hecho con cuatro perras y tal. Bien. Y luego tuve la oportunidad de llegar a trabajar en el reino a un papelillo pequeño, pero no pudo ser por algo, que tú a lo mejor ni lo sabes, y ya está. ¿No sabemos? Y luego, mi primer recuerdo. Voy a intentar… ¿Quieres pensar tu primer recuerdo de mí mientras yo… Lo tengo clarísimo, lo tengo grabado a fuego, vamos. A fuego, tío, qué fuerte. Tengo un tatuaje, de hecho, desde ese día. ¿Qué es? ¿Eh? No, ¿no es mentira? No, no, no… Es broma, totalmente. Pero, pero, pero vamos… Genial, entiendo que los dos os conocisteis un día a punto de rodar. Pero contestando a tus preguntas, no, no, sí, sí, yo… ¿El Club de los Suicidas se llama? ¿La película? Sí, de Roberto Santiago. En esa película te conocí, me encontré a Roberto Santiago otro día en el aeropuerto. No le saludé. Pero, pero, el Club de los Suicidas ya llevas trabajando… El corto con Ana Rayo, que se llama… Consulta 16, de José Manuel Carrasco. Ese es posterior, de José Manuel Carrasco. No sabría decirte. Yo creo que es anterior. ¿Sí? Bueno, por la misma fecha. Yo creo que no, no tienes ni idea, la verdad, ¿no? No, y tú tampoco. Pero lo tuyo es más grave. No me sigo a mí mismo. Venga, Chile. Pero, ¿El Club de los Suicidas? No sé si sabes qué peli es. No, no lo he visto. Sé cómo hay peli es. En ese momento todavía la industria, todavía no estabas ahí, ¿no? ¿De qué año es El Club de los Suicidas? Pues puede ser del 2000… ¿2007, 2006? Sí, por ahí. Algo así. Vale. Vale, bien. Y es que eras Protabs o… Bueno, con Tejero, ¿no? Con Tejero y con… Juan… ¿Cómo no me sale el nombre ahora? Es igual. Y con Lucía Jiménez también. Sí. Un grupo de gente que se analiza para ayudarse a suicidarse, sí. Sí. Pero en clave comedia y demás. ¿Y te gustó el tema? Te gusté yo. ¿Qué tal vais? ¿Bien? ¿Qué te pasa? Bueno, nada. ¿Qué es tu? No, tú me gustaste mucho. Sí, sí. Ah, genial. Vale. No, déjame… No, olvidaros… No hace falta, tampoco quería que los dos hiciese una crítica de la carrera del otro. Me parecía interesante, me parecía interesante… A ver, yo recuerdo… Bueno, evidentemente yo lo tengo controlado desde hace mucho… Evidentemente. Bueno, porque para eso soy actor también, es que es un poco al revés. Yo tengo más controlado tu trabajo que tu GP, tú. No es ninguna… No es ninguna competición, no pasa nada. No, a mí me parece interesante, sobre todo… Se va a liar, ¿eh? Entiendo que en esta colaboración que tenéis aquí los dos, no… O sea, así como en los proyectos de Rodrigo, que puedan ser más de autor, ¿no? En los que no son tan de que alguien te busque, sino que es un proyecto que tú desarrollas, el casting es algo que quizás tú tienes más mano y seleccionas, pero aquí entiendo que tú has venido a la vez que el proyecto. Sí. No. ¿Has seleccionado tú también a Luis? Sí. Ah, de puta madre, háblame de esto. ¿Por qué Luis? ¿Ves Luis enterándose ahora? Sí, no, yo lo sabía, lo sabía. ¿Tú sabías que no? No, pasé por una prueba, un casting, vamos, sí. Pasaste un casting, pero vamos, el casting lo hicieron tres personas. Bueno, oye, ¿qué insinúas con eso? Bueno, pues que tenías un DT 3% de posibilidades, que yo quería trabajar contigo y antes quería hacer una prueba. Pero que me pasé muy bien. Claro. Estoy muy fan de hacer pruebas y me parece… Tiene mucho sentido. Y vas más tranquilo al rodaje, ¿eh? Porque a veces te cogen sin hacer pruebas y vas ahí diciendo, este se ha equivocado, a ver cómo se lo explico. Total, pero a mí me gusta mucho hacer pruebas, también por eso. Ok. A mí me encanta hacer pruebas, soy muy fan. No, claro, yo en mis proyectos intento y creo que siempre he conseguido hacer, vamos, controlar yo el casting. Me parece impensable no hacerlo. Espero seguir pudiendo toda mi vida. Vale, vale, pensaba que en este proyecto justo igual habías tenido menos decisión. Y no fue ninguna pelea, te quiero decir, que te lo permiten, llaman a un director como Alberto Rodríguez, llaman a un director como Isaac y la Cuesta, cómo no les van a dejar tener a los actores que ellos quieren. Sí, sí. De acuerdo. Hay una cosa que todo el mundo que se dedique… Me gusta porque Rodrigo está realmente curioso sobre lo que está pasando a su alrededor. Porque es como, es verdad, hay como menos distancia de lo que suele haber. Y sigue entrando gente, que no cabe, que no cabe en este sitio. No, gracias por venir. Hay una parte… Que no cabe ahí, para que la gente se imagine que esto está atentado. Acaba de entrar parte del reparto del capítulo que dirige Ruiz. ¡Ah, es verdad! Sí, casualmente además. ¡Qué maravilla! ¡Eh, un aplauso para esta gente! Scopity McIvity, Jiminy Jominy y Spiritfly Fly. Bueno, ahora hablamos con ellos. Además tengo una pregunta sobre el reparto. Pero hay una cosa que me interesa mucho. Yo no tengo nada que ver. A esta gente no la he elegido yo. Hay una primera cosa que me interesa mucho y es algo común a todo el que se dedica al cine y triunfa, como creo que es vuestro caso, que es que habéis vivido una etapa primaria de vuestra carrera en la que habéis tenido que pedir muchos favores, haber dado mucha brasa, haber buscado oportunidades y ahora la vida es más fácil. Rodrigo dice que no con la cabeza, pero esto me interesa. Tengo una pregunta. ¿Qué habéis aprendido sobre la gente de este negocio y de esta industria habiendo vivido los inicios y viviendo ahora algo parecido a la cima? Guau, es una pregunta complicada. O sea, al final la pregunta es después de todo esto. ¿Qué hemos aprendido de la gente? ¿Qué hemos aprendido de la gente? Esto me pasa siempre, Luis. Esto me pasa siempre. Quiero decir, dando por hecho que hemos vivido todo eso que has dicho. Bueno, a ver, ¿habéis vivido todo esto queráis o no? Porque evidentemente... No, lo que estabas diciendo... A ver qué ha habido cada uno y vemos. Rodrigo y Luis, no sé si fue valde fácil trabajar ahora que hace 10 años, coño. Yo creo que él va por lo de pedir favores. Pues no, pero no. Esto me ha vivido, ¿no? Pedir favores, olvidaros de ese matiz. Lo que quiero decir es que es más fácil trabajar ahora que hace años. Evidentemente sí. Vale. En ese proceso en el que ahora os es más fácil trabajar... Sí. ...que habéis vivido a gente diciéndoos no y ahora vivís a gente... Nadie me ha dicho no nunca. Nadie te ha dicho no nunca. Estás muy malamente acostumbrado. Háblame de esto. Nadie te ha dicho que no nunca. Es broma. Todo lo que digo es broma, ¿vale? No, eso no es verdad. Todo es broma. Probablemente seas una persona poco broma. El Blablacar fue broma, incluso. Ahora hablamos del Blablacar. Nadie te ha dicho que no nunca. Que es broma, cojones. ¿Cómo no me van a decir que no? Claro que sí. Pero tienes la sensación de que te han dicho poco que no. Creo que he tenido mucha suerte, sí. Curioso. Que es otra forma de llamarlo, pero sí, por supuesto. Evidentemente me han dicho que no, pero nunca... No definiría mi carrera como una gran pelea, una gran lucha donde he tenido que pelear muchísimo. La definiría como... He tenido mucha suerte. ¿A qué crees que se debe? A mi talento, evidentemente, no. Eh, te lo compro, ¿eh? No, es todo broma. Mi primera respuesta es broma siempre, ¿vale? Ya, pero no lo es. Es como el guise... ¿Cómo voy a decir eso? No, hombre, no. ¿A qué? A mi suerte. A la suerte. Eh, pero eso no es verdad. Sí, sí. Hombre, hay gente que tiene más suerte que otras. Eso es así. Pero, Rodrigo, coño, que la suerte te lleva hasta un punto, no hasta el reino. Ahí ya entra el talento. Claro. Claro. Sí, pero primero suerte, ¿no? Pero primero suerte. Y segundo, trabajo. Mucho trabajo. Vale. No te sabes de qué te estoy hablando. Sí, joder. Que sí, joder. Se ha quedado loco. ¿Otro vino puede ser, por favor? No, sí, un vino para lo instinto. Le digo, trabajo y hace. Luis, ¿cómo te hace sentir esto? ¿El qué? El hecho de que este hombre diga que ha tenido mucha suerte y que nunca le han dicho que no. Es que me siento... Que sí me han dicho que no, mamón. Casi nunca. Pero claro, bueno, pues tengo un sentimiento bastante parecido de haber tenido bastante suerte. O sea, cualquiera que está, perdona que te corte, en la exposición afortunadísima en la que estamos él y yo, ha tenido mucha suerte. Eso es así. Y cualquiera que diga lo contrario está mintiendo y se está poniendo en plan víctima. Sí, vas a ir al talento y al trabajo que, por supuesto, se nos supone. Qué curioso, porque pensaba que iba a encontrar un testimonio sobre la dureza de unos inicios. Sí, lo recuerdo perfectamente. Bueno, también depende. Quiero decir, yo la sensación que tuve... Voy a hacer un resumen rápido, pero yo estudiaba derecho. No sabía ni por qué y estaba muy perdido y muy acojonado en la vida. Y cuando empecé a llegar a esto, empecé a tener un impulso que me hacía tener la sensación de que todo lo que hacía tenía un sentido y que me resultaba fácil y divertido. Entonces, me da igual no dormir, me da igual que me dijeran unas veces que no, otra veces que sí, porque al final no es lo objetivo, es cómo lo encaras de una forma subjetiva, que es la única forma de encararlo por otro lado. Entonces, mientras tú estés contento haciendo lo que haces, en el fondo, a ver cómo lo digo entre comillas, porque también es fácil decirlo desde esta posición de triunfo que tenemos. Me parecía ya un triunfo todo, solo el mero hecho de dedicarme a esto, con mejores o peores resultados. Y luego, efectivamente, pues te iban llamando, te iban llamando, te iban diciendo, pues me siguen llamando, pues era por algo y pa'lante, ¿sabes? Amén. Yo, de hecho, ahora que estaba hablando, empecé a recordar y mucha gente, o sea, he tenido muchos nos, estuve escribiendo una película que se iba a hacer y que no se hizo. Pero la actitud ante eso es que lo tengo casi como olvidadísimo, no sé, está todo bajo un tamiz de positivismo, que es como mi forma de ser, que está... Y que quejarme de eso sería, lo encontraría obsceno incluso. Bueno, porque te estás dedicando a algo que a lo mejor incluso mal vives, pero como que estás como contento. Tiene que ver con eso, con encontrar un foco ahí en la vida, ¿no? Y que te dicen que no muchas veces, trabajos, yo qué sé, yo he estado hasta los 40 años, no tuve un papel así fijo en ningún lado. O sea, no paraba de entrar en una serie, un capítulo, ¿qué digo un capítulo? Una sesión o dos, me moría, otra sesión o dos, me moría, y además en condiciones lamentables. Hasta los 40. Hasta los 40 no tuve... No, mentira. ¿Qué edad tienes? El barco, tengo 52. Llevo 12 años currando en condiciones. ¿O sea, que tú de los suicidas no? No, lo que pasa, no, hablo, sí. ¿Te refieres a algo en una serie o algo que te asegure un año o dos seguidos? Sí, una serie, por decirlo de una manera. También me fui por otro camino, porque cortometrajes he hecho muchísimos, pero yo qué sé, igual que otra gente el fin de semana, si iba a hacer actividades de riesgo en algún lado, pues ya hacía cortometrajes, ¿no? Bueno, es lo mismo. Me has quitado el punto triste, tío. Pero te lo hagas servido, no pasa nada, está todo bien. Ah, bueno, sobre lo que hemos aprendido y tal, yo sí una cosa he aprendido en todo este tiempo. Gracias. Porque era la pregunta, digo, trata bien a todo el mundo, a todo el mundo, aunque solo sea por egoísmo. Porque ese gilipollas que te está contando no sé qué movida, que no sé qué, que está de auxiliar de no sé qué hostias, es que, o sea, por tu bien, ten cuidado, porque es que de pronto es un director de éxito dentro de 10 años. O sea, aunque solo sea por eso, que puede ser por otros motivos, trata bien a la gente. Me gusta mucho. Y sobre todo a los tontos, cuanto más tontos sea la gente, mejor tratarlos. Porque son los que más... Bueno, ahí se ven las personas, además. O sea, cómo tratas a un tonto, ya está. Porque tratar bien a un grande, bueno, es como fácil y tonto también. Claro, y ahí se nota más... ¿Dónde está mi vino? Un vino para Luis Callejo, un vino para Luis Callejo, por favor. ¿Dónde está el subnormal que me tenía que traer el vino? Después de este speech sobre tratar bien a la gente. Oye, una cosa, a lo largo de... al final del show va a haber un espacio para que hagáis preguntas, ¿vale? Entonces, si alguien quiere, luego al final puede levantar la mano y hacer una pregunta. Vale, ¿qué te ha pasado? No, mis compañeros, que están ahí... Ah, que están ahí... Es que, joder, hemos... o sea, es que lo hemos pasado fatal. Nuestro trabajo es muy duro. Déjame, tengo una pregunta. No, pero hemos parte de un equipo que trabajaba profesionalmente. Yo qué sé, un grupo humano, ¿sabes? Muy bonito. Un gran hermano. Tengo una pregunta sobre ellos, sobre vosotros, que luego podéis subir si queréis. Bueno, en realidad no, porque hay mucho lío, pero gracias. ¿Cómo es la relación...? Estaba pensando, no he parado de pensar viendo este capítulo, hay muchos actores. Hay un reparto... Muchos. ¿Verdad? No, hay un reparto muy numeroso. Bueno, no había animales ni niños. Pero quiero decir que hay muchos actores que tienen momentos muy concretos, pero que son momentos clave. Por ejemplo, hay un momento, una escena en la que tú huyes con un coche y aparece un chico con el que casi atropellas y tiene una escena, que es una escena importante y es una escena alrededor de la cual pivota un momento. ¿Cómo fue vuestra relación con ellos desde el punto de vista del director y desde el punto de vista del actor? Con ellos. ¿Con este reparto tan numeroso? Que salían, es decir, poco, pero en momentos importantes. ¿Cómo fue vuestra relación con una escena importante con un actor que solo participa en esa escena? Bueno, es una pregunta interesante porque es verdad que hay que preocuparse por ello, por supuesto. Si no te preocupas, por lo menos esta es mi opinión, si no te preocupas creo que las posibilidades de fracaso son altas. Entonces, yo tengo la filosofía evidente de cuidar al actor. El actor es el que va a dar la cara por ti y es el que evidentemente va a estar, sobre todo si viene para una escena, o sea, si te lo puedo decir, si viene para un protagónico también, pero si solo viene para una escena importante... Lo confirmo, o sea, en ese sentido, que entra dentro de una cosa que ya está empezada con una dinámica, eso es muy, muy, muy complicado y a veces no se tiene en cuenta con muchas cosas, pero también porque estás dentro de otra movida más grande y lo que hay que hacer es cuidar. O sea, yo cuando me dicen, nos gusta mucho cómo diriges actores, cómo lo haces, tal, te digo que no sé cómo, que la única clave es hacerles sentirse cómodos y seguros. ¿Cómo se hace sentir cómodo y seguro? Ahí ya entra dentro un poco de psicología porque a unos de una manera, a otros de otra, es difícil, bueno, es difícil, tiene una dificultad atinar en, pero hay algo en cómo exactamente a una persona. Le llegas y conectas. Hay gente o actores que prefieren tener mucha atención, otros que prefieren que no, otros, entonces eso, creo que tenemos que estar al servicio de ellos en ese sentido. Y en eso imagino que ya lo intuyes, imagino que ya lo intuyes la persona de cada uno. Bueno, lo intuyes, pero que lo intuyes no significa que aciertes, tú intuyes, pruebas y dices, bueno, aquí me he equivocado o aquí he acertado, pero es intuición porque nadie te da un manual cuando llegan y dicen, a mí lo que me gustaría es esto. Y de hecho, si te lo dicen, puede que sea lo contrario, porque ni siquiera, a veces sabemos qué necesitamos ni sabemos expresarlo. Desde la perspectiva del actor. Bueno, es intuición y es una intención de hacerlo, que es lo más importante. Ya la intención de tener cuenta, claro. Querer, querer, claro. El casting que me hizo él, por ejemplo, fue de las cosas más chulas que me ha pasado en mi profesión. ¿Cómo fue? Bueno, a lo mejor me he pasado. No, hombre, como prueba, no, hombre, sí, sí, me sometí a todo tipo de dificultades y fue muy divertido. Fue una especie de que apostamos, una gincana, así lo viví yo, joder. Sí, hombre, como de poner dificultades, que va aquí. Me gusta que Rodrigo a todo esto pone caras como de, pero yo he dirigido películas. Bueno, se trataba, no simplemente pasaba un texto, sino de verdad recrear una situación de, como entraría en altura, de máxima dificultad, para ver cómo reaccionaba yo y qué cosas hacía, ponerme problemas, sorpresas, improvisar y ver qué pasaba con eso. Y yo ahí, bueno, soy feliz. Y si te lo hacen y te lo hacen con cariño, pues bien. Y desde la perspectiva del actor, ¿cómo es trabajar de manera tan intensa con otros actores a los que vas a ver en una jornada? Bueno, la misma... Me explico, al final, tienes que crear un vídeo. He vivido tantas unas jornadas que yo qué sé. Pues, pues, precisamente, precisamente... Pues, joder, intentas estar... Bueno, no sé, también de... No sé. Intentas cuidarle. Yo le he visto a él, normalmente, un protagónico, cuando es majo, como es el caso, inteligente, lo que hace es cuidar a esa persona... Una vez más por egoísmo. Bueno, un poco por egoísmo de supervivencia. Yo también lo hago por egoísmo en el sentido... Todos queremos estar. Cuanto mejor esté tu compañero, mejor ya estás tú, mejor está todo. Por la película, sí. O sea, que es algo humano, que es algo de acercarte, preguntar, saludar... Sí, claro, claro, claro. Querernos y ya está. Sí, bueno, y trabajar y hablar, claro, también. No sé, depende. Sí, pero querernos es verdad que, aunque parezca muy absurdo, es eso. Es mostrar un aprecio, un cariño, un oye, te estoy mirando, te estoy viendo, te estoy escuchando. Eso es. Y eso es quererse, ¿no? Una última pregunta y hacemos un pequeño descanso y vamos con Colectivo Desastre, que va a tocar un par de canciones. Y así podéis cenar y beber más vino. Y luego cerramos. Para Luis, habitualmente se le preguntan a los directores cuáles son sus referencias. No sé si los actores tenéis referencias. O sea, ¿tú tienes referencias como actor? Paco Martínez, ¿sorio? Es igual de evidente. Me encanta oír que me hagas esta pregunta. ¿Es igual de evidente para un actor esta pregunta que para un director? Es Paco Martínez, ¿sorio? Mira, yo digo a veces de broma, y es de verdad broma, como me permito la misma licencia, que procuro no ver cosas para no imitar a nadie, ¿no? Pero yo no veo mucho. No veo mucho. Y lo que pasa es que vi mucho cuando era muy crío, entre los 16 y los 20 y pico. ¿Has visto selfie? He visto selfie, sí. He visto selfie. Gracias, Rodeo. Ya has estado, ya has estado. Muy bien, una adelantada a tu tiempo. No es tuya, ¿eh? Él es el actor. ¿En serio? Pensé que era tu actor. Ha sido un compromiso el que nos ha puesto este tipo. Está todo bien. Horroroso. Este tipo horroroso que se creó mejor. No, no, hombre, había algo fresco, ¿verdad? En lo que hacías. Estaba sin contaminar por la industria. Está bien, está bien. Estoy orgulloso, pero... ¿Por qué venía lo de selfie? Y no me acuerdo ni de qué venía la pregunta. No, sí. Me estabas mencionando que me habías visto mucho de chaval. Sí. Y suficiente como para no tener que verla. Pero cosas en plan rusa, chocolovaca, polacas... Es una larga historia que no voy a entrar ahora en ella. Pero... Y entonces luego todo me parece como... Liviano, ligero. Al lado de aquello. Tiene sentido. Sí, yo creo que sí. Y... Pero no, de la vida misma y... No, no, no. De verdad que no tengo gran referencia. No soy capaz de citarla. Yo cuando vi una película no me acuerdo ni del final. De un día para otro, ¿eh? Ni el final, ni quién actúa y tal. Pero lo que tengo es una cantidad enorme de flashes de películas que he visto, de momentos que me han gustado, que me han impactado. Pero, por ejemplo, hay directores que hablan con otros actores que yo lo he visto hablando de este momento de Glenn Close en tal momento, cuando en tal película tal... Y yo siempre me quedo así diciendo, ¿me lo podéis explicar? Porque no... Porque o no lo he visto y si lo he visto no me acuerdo. Tiene sentido. Y, por ejemplo, para interpretar a este personaje, para interpretar a un funcionario... Mira, ¿qué pasa con los funcionarios? ¿Cómo se hace un funcionario? Es un lugar... ¡Qué dificultad! Es un lugar, precisamente, con poca referencia. No hay mucha tradición de funcionarios. Pues te diré que no... En el cine español quizás algo más. Es una especie de gestor de emergencias, ¿no? Desde... Tampoco se... No me mires. Bueno, no, como... Bueno, por ver qué se puede contar o no. Yo qué sé. Todo, todo. A la hora... Yo qué sé. Es un tipo que se encarga de gestionar como... No como político, que luego es otra parte, sino como técnico, como especialista, como perito, por decirlo de alguna manera. Las probabilidades de que ocurra esto, de cómo solucionarlo... Una cosa así, ¿no? No me fui a ningún lado para investigar eso. Hubo algo que estuvo muy bien, que nos dijo Rui al principio, que tuvo que ver con... No se trata aquí de crear un personaje. Es más, vosotros en esta misma situación. Dije, bueno, dentro... Más o menos dentro del... Y lo de Glenn Close, ¿te acuerdas? Y lo de Glenn Close. Y lo de Glenn Close, que me ayudó mucho. No, pero... No sé, es que las circunstancias... O sea, el guión está tan claro de lo que me encargo, lo que me toca hacer. Llevan a un equipo, toman una serie de decisiones, que... Que bueno, sí que hubo un concepto que estuvo ahí muy... Todo el rato, que es muy contrario a lo que soy yo en la vida, que es... Asertividad. O sea, a mí me imitan mis amigos... Es verdad que no te pareciese en nada el personaje. Nada, ¿no? ¿Te parece? O eso es un halago, ¿no? En nada, ¿de verdad? Eso es un halago. O sea, yo no... ¿Te parece? No, hombre, figura ahí un tipo como... Seguro... Es una persona en diez minutos que llevamos aquí... Bueno, más... Es muy irónico. Es... Tiene un humor muy particular. Es... Eh... Eh... Y demás. No, pero cómo decirlo. Tu personaje es... Sí, no tiene mucho... Tu personaje es una persona mucho más agobiada, quizás. Mucho más preocupada con un peso mucho mayor. Y tú pareciese una persona mucho más ligera. Bueno, y es un analista. Es un analista de sistemas. Es un tío que toma decisiones. O sea, el... Creo que ahí influye lo de ser el séptimo de siete hermanos. O sea, decisiones. Digo, bueno, que hagan lo que quieran y yo les sigo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, a mí me... Oye, ¿vas a venir esta noche, Callejo? Digo, sí, no sé. Bueno, no sé. Bueno, ya te llamo. Bueno, luego vemos. Yo no sé. Claro. ¿Sabes? Soy así. Y el personaje sería así. Esa época mi mujer lo agradeció mucho porque es que estaba súper centrado. Nena, vamos a comprar esto, los niños esto, no sé qué, los calzoncillos, tal. ¿Sabes? De pronto en casa. Pero luego se va el personaje y vuelvo a lo de siempre. Está bien. Bueno, pues un aplauso muy fuerte para estos dos invitados de lujo. Ahora volvemos con ellos. Un aplauso fuerte para Colectivo Desastre. Un aplauso para Santi. Efectivamente, como bien ha dicho Santi, somos los Colectivo Desastre. Y, pues eso, aparte de músico, soy cómico. Aclaro lo de cómico porque lo de músico es bastante evidente ya que llevo una guitarra colgando, ¿no? Si en vez de una guitarra llevar una escopeta, igual podría ser un cazador. Aunque si llevar una guitarra y una escopeta, entonces podría ser Kurt Cobain. Así que no creo que sobre esta explicación. El caso es que me llamo Guille. Y para que nos conozcamos un poco, os voy a contar una cosa sobre mí, que es que... Aunque todes mis amigues se piensen que soy moderno por usar lenguaje inclusivo, en realidad soy asturiano. Bueno, gracias. Pero bueno, voy a ir picado. Claro, el problema es que si no me pongo a enrollarme y a contar chistes. Voy a empezar con una canción. Lo que pasa es que cuando mezclas música y comedia, a veces pasan cosas raras. Es como mezclar armas de fuego y un borbón. Entonces, la primera canción normalmente la gente no está tan prestando atención a la letra y cosas así. Entonces voy a empezar por la segunda, ¿vale? Esta canción se llama El éxito. Y es la canción con la que me gustaría tener el éxito de los invitados de hoy. Entonces, si hay alguien por aquí, Patricia, por ejemplo, que sea productora ejecutiva de la discográfica Warner, o algo así, pues bueno, esta es la canción con la que... ¿Eres productora ejecutiva de la...? ¿De Sony? Yo... Esta canción dará a volar la cabeza. Será el amigo que viene a tu casa y se trae seis cervezas. Será como Franco, justo antes de haber sido exhumado. Porque el Valle de los Caídos será el mejor capítulo del jefe infiltrado. Yo quiero ser famoso y que hablen de mí. Negarme a ir a Gran Hermano, pero ir a Gran Hermano Pip. Que me escuchen más que a la canción del Mercadona. Que mis ex se arrepientan de estar ahora mismo con otras personas. Será viral, será genial, sensacional, un himno generacional. Que me abrirá las puertas de cualquier festival. Ya la oigo en el escenario principal. Patrocinado por... Visiter. Hola, soy Patricia y efectivamente sí que era directora ejecutiva de la discográfica Warner. Y bueno, a mi pareja y a mí, a Mike, nos está flipando esto. Entonces, bueno, me gustaría darte un contrato discográfico. Oh, joli, muchas gracias, Patricia. Lo que pasa es que ahora ya no se lleva tanto este rollito como de cantautor y tal, ¿no? Ahora se lleva más el rollo urbano. Entonces, Guille, yo, Patricia, te pediría... ¿Podrías hacer que esta canción fuera un poco más urbana y tal? Y yo te diría... Patricia, por supuesto. Porque lo que tenemos en común los cantantes de trap como Jan Biff y yo... Es que ninguno sabemos cantar bien. Afortunadamente hoy la tecnología nos ofrece una solución para esto. Que se llama... El autotunnel... Patrición, Patrición... Señor de la Warner, lo juro, haré lo que quieran de mí. Aunque yo sí te muevo a estudios, puedo ser el próximo Jan Biff. Esta canción también puede ser un trap extraordinario. Que escuchen todos los chavales fumando porros casi a diario. Puedo rimar con esdrújulas, el diccionario es mi brújula. No hay más palabras. Me gusta la rúcula. Me gusta un montón. Me gusta la rúcula sola o acompañada. Me gusta la rúcula en pizzas o en ensaladas. Pero no va a ir a Got Talent para que se rían de mí. Me río yo de paz, Padilla. Tienes algo en la nariz. Quiero otra clase de éxito como el de mi tío Rodrigo. Que dice, tengo un amigo que es tan amigo que duerme en la cama conmigo. Algo así quiero alcanzar. Algo real de verdad. Tenerle el orgullo y pienso de estar orgulloso de esa amistad. Es como una noche de verano sin aire acondicionado. Doy la vuelta a la almohada, vuelve a estar fría. Y sé que he triunfado. Si un carpetero me para, ey, se te ha caído la sonrisa. Te la regalo, colega, que yo tengo mucha prisa. ¿Tienes un cigarrillo? Digo no, pero en verdad sí. Triunfo porque sí que fumo, aunque mis pulmones no lo ven así. Quiero ser tan famoso que me vuelva gilipollas. Como Miguel Bosé, que en el siglo XXI las vacunas le producen ampollas. Oh, 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 así es como quiero ser, estar tan flipao que me pueda permitir cuestionar el método científico, el método científico, el método científico, oh, oh. ¡Muchas gracias! Gracias, esta canción me gusta mucho porque lleva cejilla, que eso es como más de cantautor, ¿no? Pones la cejilla y este tío debe ser un cantautor, es como pagar la matrícula de rey Juan Carlos, pues será abogado. Esta canción habla de un examen, ¿alguien está estudiando ahora mismo o ya somos mayorinos, una oposición? ¿Qué estudias? Vale, pues espero que no hagas de lo que habla esta canción. Esta canción es un poco más psicodélica. Sí. ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh Y como voy tan poco preparado, me he tomado una pastilla y me empieza a sudar el cuello. Mi mente se desgarra, creo que tengo que cambiar de camello, porque empiezo a oír un solo de guitarra. Creo que empiezo a sospechar que estas pastillas no eran para estudiar. Y los sonidos son tan intensos, los colores son tan intensos, pongo la tele, echan el hormiguero con Abascal. Eso sigue siendo aburrido, pero empiezo a divagar en un viaje sideral. ¿Por qué Mickey Mouse es amigo de Goofy y tiene a Pluto como mascota si también es un perro? Vaya movida, ¿o no? Y pienso en los tomates cherry y su complejo de inferioridad, que su nombre es a la combinación de otras dos frutas que ya existen. Puede crear problemas para su identidad, porque no son tomates, ni cherry, ni cerezas. Están muy ricos, así que creo que merecen su propio nombre. Es como si a las mandarinas las llamásemos naranjas cherry, pues no les sentaría nada bien. ¿Y por qué venden tijeras para cortarse las uñas de estas pequeñas, de diestros o de zurdos? Si eventualmente vamos a tenernos que cortar las uñas de la mano con la que no somos diestros. Y además, ¿por qué las llamamos tijeras pequeñas y no tijeras cherry? Este viernes tengo el examen más importante de mi vida. Tengo la convocatoria en mi mano izquierda. Pone claramente, asista el próximo viernes a su examen de drogas. ¡Mierda! Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Santi Alveru. Que están viniendo hacia aquí. No hay ningún problema. Qué locura lo de esa mesa que no sabía lo que pasaba. Pero bueno, todo bien. Que hay una mesa ahí que había hecho una reserva, pero como si tú haces una reserva en un restaurante y te encuentras esta movida. Pero bueno. ¿Por el mismo precio? Pero igual deberíamos pagarles. Sabes que no tienes micro. Sabes que si no hablas al micro, no se registra tu voz. Como actor deberías saber eso. Cago en Dios. ¿De dónde eres, Luis? De Segovia. Ah, vale. No, pero ya está, ya está. Bueno, Segovia es una ciudad lusa. Que sí. Sí, Segovia, Cracovia, Nasdrovia. Chekhov, Chekhovia. ¿Es verdad? Por eso mi manera de trabajar es contenida. Claro. El subtexto, el conflicto interior. Cinema Verité, de Segovia. Bueno. Oye, ¿tenéis algún consejo para cuando todo va mal? ¿Hay algo a lo que recurráis? Todo va mal. ¿Algún momento en vuestra vida en el que todo vaya mal? Hay algo a lo que recurráis. Es que todo va mal. Es una exageración eso. Es imposible que todo vaya mal. Un gran porcentaje. Me gusta. Eres una persona mucho más optimista de lo que pensabas, Rodrigo. Yo súper optimista. Te lo digo en serio, ¿eh? Ya, ya. Quiero decir, me alegra eso. Me gusta siempre conocer a gente optimista. Porque yo siempre intento traer el lado oscuro del entrevistado. Y cuando no se consigue es porque de verdad esa persona ve la vida. ¿El lado oscuro quieres...? Ah, sí. O el lado oscuro, pero... Un podcast que se llama De Beber al Bonde. Sí. Es como muy pesimista, ¿no? No, es una excusa el nombre. Pero siempre parece más interesante siempre... La gente que está mal, que sufre, ¿no? Sí. Atrae más. Es verdad. La pobre dumba. Caigo en eso, caigo en eso. Caigo en intentar hacerme un Jordi Évole, ¿sabes? Esto de... Llora, llora. ¿Sabes? Intento eso. Creo que la audiencia de Jordi Évole y la tuya es muy distinta, ¿eh? Muy distinta. Y sobre todo la suya es... En cuanto a cantidad, me refiero. Sí, claro, claro. La mía está aquí. O sea, a lo mejor deberías cambiar un par de detalles. No lo consigo. La mía está aquí. Y de hecho, esa mesa ni lo es. Sí, sí, ya lo son, ya lo son. Y nosotros hemos traído como a 20 personas, o sea que... Tampoco has traído a 20. Exageración. Es que exageración. Hay algunos que no te hemos dicho. Vale, está bien saberlo. Hay un misterio raro con un lugar de teatro, de espectáculo en vivo, que por alguna razón es como la jungla. O sea, hay como leyes no escritas que de pronto no aparecen aquí 300 personas. No sé por qué, pero podría haber sido. Pero no ocurre. A ver, yo te puedo decir por qué. Yo también. No, pero quiero decir, si fuera un lugar de 300 personas, habría 300 personas. Venga, vale. Pero gracias, Luis. Él sí que es optimista. O sea, cuando todo va mal, piensa que todavía puede ir peor. Así que relájate. O sea, yo lo digo, pero no soy capaz. El que consiga hacerlo, que me lo cuente cómo lo hace. No, pero es interesante. ¿Pero por qué no se has preguntado eso? Perdón. Bueno, la serie, de alguna manera, habla de... Habla de... Ok, ok, ok. Todos sabe mal. Vale, vale, vale. Ha dirigido a Rodríguez. Ya, 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 ya. Entonces, no hace falta que sea en lo personal... ¿Ah, sí? No, no, no. Ah, no digo nada. No hace falta que sea en lo personal, pero en lo profesional, en momentos de rodaje en los que parece que el día se complica, no sé si hay una lección que tengáis interna. A ti te la voy a decir. La clave. No, yo creo que, como todo en la vida, relativizar. Es verdad que hay veces que crees, entras en esa dinámica de todo es un desastre, todo es una puta mierda, todo está saliendo mal. Es verdad que puedes llegar a entrar, puedes llegar a entrar tú o puedes ver cómo alguien está entrando en esa dinámica. Y es verdad que es tranquilo, tranquila. No estamos operando a corazón abierto, que es lo que se suele decir y me parece una gran lección que a veces se nos olvida. Es de tranquilo. No pasa absolutamente nada y desde la relajación y desde la relativización seguramente todo sale mejor. Cuando nos creemos más importantes o que estamos haciendo algo importante o tan importante, creo que ahí es donde podemos llegar a desbarrar. Hace poco, es que me ha recordado una cosa que has dicho, que todo puede ir peor. Hace poco Tom Hanks decía que... ¿Hace poco Tom Hanks has dicho? Sí, en una entrevista, a mí, en este podcast. Hace poco Tom... ¿Sigue diciendo cosas? Bueno, hace... Tom, Tom, Tom. Luego le llamo a ver qué pasa también. Pero si no has visto la de Tom Hanks, Luis, si me acabas de decir que no ves cine. No, no la he visto. Ahora mismo no sabe ni quién es. No has visto ni Pinocho. Es el del sombrero y el látigo. No es. Bueno, al caso que él decía que una de las cosas que intentaba recordar cuando se enfrentaba a algo que le superaba era que antes había estado en momentos difíciles y los había superado. ¿Por qué este no? Eso que los hayas superado es discutible. Bueno, coño, si Tom Hanks no lo ha superado, apaga el resto. Pero hay algo en esta profesión, no sé si estáis de acuerdo, que es muy único. Hay conflictos que se resuelven en el cine que no resuelven ninguna otra profesión. Hay gestiones, hay momentos, hay retos muy particulares y que se resuelven de maneras muy humanas. A mí siempre me fascinará si la gente supiese el caos que hay en un set de rodaje o en un plató antes de la acción, fliparía. Sí. No sé si esa sensación se acostumbra a uno. Sí. Pues nada, Rodrigo, tío. Pues nada, Tomás, por culo, Rodrigo. No, es verdad, es verdad. Es muy interesante y muy inteligente, creo, lo que has dicho. La respuesta ya no tiene por qué ser inteligente, pero tengo que pensar en ella. Es verdad, sí, sí. La gente fliparía porque es verdad que se crea un caos... Bueno, se puede llegar a crear, pero muchas veces se crea. Y lo que no entiendo y me gustaría que me explicaras es eso de... Hay conflictos que se resuelven de manera que solo se pueden resolver de esa manera en el cine, has dicho. Mira, si te soy honesto, eso es una frase muy bonita que creo que se traduce... Que sencillamente dan igual. Es decir, creo que hay una cosa... No sé si estáis de acuerdo, ¿eh? Creo que aquí estoy elucubrando. Pero que hay una cosa en el cine que consiste en... Que los problemas no desaparecen, sino que aprendes a olvidarlos. Es decir, que a medida que más trabajas, te das cuenta de que tú... Cuando te conviertes en un profesional mejor, no cuando adquieres nuevas herramientas para solucionar un problema, sino cuando te das cuenta de que los problemas dan igual. Y cuando te das cuenta de que muchos conflictos realmente no lo son. Total, lo que te he dicho antes es un poco relativizar realmente, ¿verdad? Que normalmente cuando entras nuevo, cuando estás en los primeros tiempos o años en tu profesión, todo te afecta muchísimo más. Pero creo que eso pasa también en la vida, ¿no? En otras profesiones, creo. Sí, puede ser. No lo sé porque nunca... Nunca. Como nunca me han dicho que no, nunca me he tenido que dedicar a... Sí, puede ser. Hablemos de otra cosa. Antes os intenté preguntar por el inicio... Os intenté preguntar por el inicio de vuestra carrera y hemos estado de acuerdo en que ha sido una consecución de suertes, con trabajo y con esfuerzo, pero ha sido liviano y divertido dentro de lo que... No ha sido duro para nada. Dentro de lo que puede ser. Bueno, ha habido momentos, ¿eh? Aprovecha. No, porque de pronto me estoy acordando de algún momento que dije... Me voy a preparar las oposiciones esas, o sea, para controlador aéreo. ¿Coño? Sí, ¿qué pasa? No, que de bien. Podría habernos venido muy bien para el personaje. Estabas trabajando ya de actor... Claro, estaba pensando... Sí, pero a ratos. Lo de que me moría en cada sesión que iba. Y dijiste, paso y controlador aéreo. Sí, porque de verdad no ingresaba dinero, estaba un poco desesperado. O sea, que conviene no olvidar esos momentos y son reales. Porque luego en la distancia te olvidas y dices, no, siempre he estado muy relajado. Yo es que siempre he estado tranquilo. No, no es verdad. Y ya está. No, no, tiene sentido. Y es muy valioso. Bueno, y te pones a prepararlo y te sale el trabajo y dices, joder, menos mal. Es curioso cómo la mayor parte de los testimonios que van por ese terreno... No, 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 no. Lo que quiero decir es, muchas veces cuando los actores hablan de esos momentos clave en su vida, en los que estaban decidiendo entre me mantengo como actor o me dedico a otra cosa, lo que le salva es otro trabajo, pero que no nace de un cambio de actitud o de un cambio de forma de ser, sino que nace porque esta profesión de pronto te llaman y te arreglan la vida. Un poco sí. O sea, que también depende de cómo te lo tomes. Puedes convertirte en un iluminado, ¿no? Que de pronto dices, como he cambiado de actitud, entonces creo que hay un punto de eso que puede ser verdad y hay otro punto que es una falacia de mucho cuidado. Y ahí entra lo de la suerte y una serie de circunstancias que se dan, ¿sabes? Digo, porque si no entras en un lugar de... Bueno, no sé. Hay una frase, no sé qué sé, ¿cómo se llama esta serie? Joder, ya estamos. Dale, dale, dale. Esta serie con Michael Douglas, que es director de teatro y tal y cual, y su amigo productor. Dicen, no, aquí la dignidad, le dice el productor. ¿El método? Con el método Cominsky. Gracias, thank you so much, Cominsky. No, llega un momento que el productor, su amigo, le dice, no, aquí la dignidad, o sea, dignidad se tiene cuando tienes un Oscar. Si no, lo de la dignidad, a ver, a ver, a ver, a ver, explícame esto. Algo dicen así, o sea, en realidad, en realidad no es verdad. Por lo que has dicho, no. Claro, uno tiene que tratar de mantener la dignidad, pero bueno, que mantener la dignidad, por ejemplo, para un pobre, en un momento dado puede ser más difícil que para un rico. Mentira. Eso es verdad. Eso es verdad o es más difícil. Eso es verdad, lo que has dicho tú o lo que he dicho yo. Lo que he dicho yo. Ah, ¿te refieres a que la vida te hace pasar por sitios cuando tienes necesidad que cuando no tienes no? Ah, sí he explicado, sí. Bueno, que te puede enturbiar. Te puede hacer no mantener esa calma, no tener esa claridad de ideas. Bueno, que tienes... Si todo va bien y navegas bien... Más dificultad, por supuesto, sí es verdad. ¿No? A eso me refiero. También podemos hacer una... ¿Y eso tiene que ver eso con el Oscar, perdón? ¿Que guardes un Oscar? Bueno, que posiblemente es más fácil ponerse paternalista, leccionador o algo así, cuando te van bien las cosas y parecer que, no sé, que todo fue fácil, que tiene que ver con tu actitud. Al final se convierte en creer en Dios. Pero en este caso es en ti mismo. Bueno, no lo puedo explicar. ¿Lo has hecho espectacularmente? Se ha caído algo, pero no sé si es vuestro, ¿no? Sí, pero sigue funcionando la cosa. Sí. Ha sido Dios. Genial. Vale, entonces desde esa perspectiva que hemos hablado de... Evidentemente con sus dificultades, pero un optimismo con respecto al pasado, ¿cómo se enfrenta uno al futuro desde vuestra posición ahora mismo? ¿Con la misma inconsciencia? ¿Con la misma... ¿Por qué antes era inconsciente? Jo, porque tú mismo me lo decías. Con ese impulso juvenil. Me decían que no y no me suponía mucho, me lo estaba pasando bien. Ahora mismo es la misma sensación o hay una voluntad de hacer una carrera. No, bueno, un poco sí, pero es verdad que yo me considero una persona, es verdad que me considero un poco inconsciente a la hora de no preocuparme demasiado, no tener en cuenta ciertas cosas, olvidar lo malo, porque es verdad que olvido rápidamente esos noes o esos reveses o momentos que no han podido salir del todo bien. Entonces sí creo que gran parte de mi bienestar personal, digo, de algo íntimo, tiene que ver con la inconsciencia, sí, por supuesto. Y creo que para dedicarse a esto hay que ser muy inconsciente. Bueno, muy, algo. Hay que tener un punto inconsciente. Porque es verdad que si te pones a racionalizar y calcular las posibilidades que hay para que esto que estamos haciendo salga medianamente bien, si te puedes hacerlo hay pocas posibilidades. Entonces, claro, si sigo apostando por esto es que hay algo de inconsciente. ¿Inconsciencia o fe? No, me gusta. ¿Hay fe en tu casa? Sí. Ah, pues yo soy más inconsciente. ¿Sí? Sí, una fe, una confianza ciega. ¿No es inconsciencia eso o no? Pues a lo mejor sí, pero ¿la fe no tiene un punto inconsciente? Pues eso es lo que estoy diciendo. Bueno, vale. Nos entendemos de puta madre. Hay un podcast aquí, os dejo a los dos solos. Eso han dicho por ahí. ¿La primera vez que te pasa? ¿Entrevistas siempre de dos a dos o de uno a uno? No. Y es la última vez. No, no. De vez en cuando, cuando tiene sentido. De vez en cuando, cuando encaja. Y el sentido este todavía no lo... Sí, lo está teniendo. Está siendo divertido. Ah, no, eso sí, eso sí. Pues estáis completando muy bien. El resultado está muy bien, sí. Sí. Y luego la gente, la gente que financia esto no lo escucha. La gente que... ¿Sabes? O sea que... Esto está financiado. Esto está financiado. Esto está financiado. Esto está financiado. Háblame de la fe. Háblame de la fe. Una palabra muy grande. Espera, déjame que Luis... Rodrigo, déjame que Luis me hable de la fe. Ya, pero ¿y yo? Y lo mío, y lo mío. Háblame de la fe. ¿Qué es para ti la fe, Luis? Bueno, yo me he criado de una forma bastante católica y eso y una cosa así. Sin ser del opus, aunque fuéramos siete. Pero... No tenía nada que ver, ¿no? No sé qué contarte más de la fe, de verdad. Lo he dicho así, no sé. Ha venido, pero... Bueno, tener... Yo qué sé. Hay... Bueno, yo soy súper... Cuando quieras entro, ¿eh? Sí, no, gracias. Pero quieres dejarle... Pero quieres dejarle... Si la cosa va cayendo... Un segundo. Ya me está en la palabra. No, no, pero me gusta mucho porque eres muy paciente. Muy gracias. Sí. Hablemos de ti, imagina, Luis. No como tú. No, hombre. Pero es que... Yo es que soy muy impasado. No, bueno, a Ruiz le pillan falta varias veces. Pero es que es verdad. Porque es como... Pero, Luis, ¿quieres decir algo, alguna idea? Porque no acabas de hablar y tal. Y luego le pillan tres o cuatro veces y digo... Te estás pareciendo a mí un poco. Soy como sincero, honesto, directo. ¿Qué haces? ¿Por qué me ha acodado? Voy a volver a intentar que Luis hable de la fe. Vas a esperar. Pero lo que te digo, cuando quieras entro. Vale. Faith, I'm gonna live. No, yo soy muy agonías, ¿eh? Creo con esto del fin del mundo, la guerra atómica y demás. Siempre pienso... Rusia, ahora más que nunca. Siempre pienso que me va a ir mal, que no me va a salir más trabajo y me pasa así la vida. Me pasa así la vida. Y... Sí, es la verdad. ¿Ves? ¿Quieres un poco oscuro? No. No, entiendo que hay una moca por parte de Rodrigo porque entiende que es verdad que un actor como tú, ahora mismo, que sienta eso, pero es una cosa de la profesión. Sí, bueno, también está lo del síndrome del impostor, que eso ya se me ha pasado, por suerte, ¿no? La sensación de, hostia, soy una estafa, pero me siguen llamando. Bueno, en fin, son gilipolleces. ¿De sentido? Y, pues sí, es que... Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Vale. Dejadme preguntar. Vale. Rodrigo. ¿Qué es más importante para hacer cine en España? ¿Convencer al público o convencer a la gente que tiene dinero? A la gente que tiene dinero. Es curioso, es la sensación que tengo. Que si tú quieres hacer una película realmente... O sea, solo tienes que ver... ¿Para hacer cine, qué significa? Hacer películas. Trabajar, sí. O sea, si la gente que trabajase dependiera de la gente que va al cine, no trabajaría nadie. Claro, claro. Entonces entiendo que es por la gente que tiene dinero. ¿Y va asociado a ser un buen profesional? Es decir, va asociado a... En esta persona podemos confiar. Se os contrata, se os contrata, además de por tu talento, se os contrata porque sois puntuales y no os drogáis. Hay gente a la que se... ¿Y no? ¿Y no os drogáis? ¿Y no? Eso que tiene que... Oye, mientras te drogáis... Vale, no os drogáis mucho. Si puedes drogarte y ser puntual, yo creo que está bien. No, quiero decir, además de vuestro talento, se os contrata por vuestra actitud. Espera, a ver, tú te puedes drogar y ser hiperresponsable, ¿eh? Tom Hanks dijo. Denzel Washington también dijo. Está guay porque este podcast nadie que lo escuche en casa lo va a entender porque está siendo divertido. Has hablado de un tema, la puntualidad. Sí, sí. Yo procuro caer bien a todo el mundo, o sea, a técnicos, eléctricos, tal y cual, no sé qué. Conseguirlo ya es otra movida. Bueno, eso es otro tema, pero me relaciono más con ellos que con productores o directores, por ejemplo. Vale. O de vestuario o de tal y cual. Ese tío puede ser un director o no. Porque tengo entendido, oí una vez por ahí que a la hora de elegir a un actor, oye, ¿este qué tal? Claro. ¿Te da la brasa cuando se hace por ahí a vestuario? No, no, majo, bien. O sea, que puntúa. Es que la sensación es esa, la sensación es que muchas veces no es tan necesaria la taquilla, que al final eso es lo que tú dices, la taquilla, los taquillazos, lo huelen cuatro o cinco, pero luego... O sea, es verdad, perdona, que si tienes un taquillazo es verdad que trabajas, eso es así, es automático, pero si solo fuese tener un taquillazo, yo no trabajaría, por ejemplo. Vale. Ni eres taquillazo, tú eres taquillazo. No, nunca. ¿Nunca has tenido un taquillazo? Nunca, y si quieres hablamos de ello. Por favor, que estoy muy jodido. A mí me sorprende eso. ¿Nunca has tenido una película...? Bueno, perdón, con Antidisturbios, pero es una serie. Ya. Hay una cosa que te quiero preguntar, Antidisturbios, pero háblame primero de la taquilla. Antidisturbios. Antidisturbios. Antidisturbios, pero háblame de esto. ¿Por qué crees que nunca has tenido una película que haya triunfado en taquilla? Lo has dicho tú, ¿eh? Yo no te iba a preguntar esto. Porque son oscuras. ¿No? No, bueno, hay muchas razones. Es que hay algo también de suerte, hay algo también de acertar o no acertar con el marketing. Hay muchas razones, pero bueno, lo que sabe todo el mundo es que podemos preguntar aquí cuánta gente va al cine a la semana. O al mes, si querés. La gente no va al cine. Entonces, las películas que eligen cada vez españolas cada vez son menos. Entonces, estamos viviendo una época y es la que me ha tocado a mí vivir profesionalmente en que la gente no va al cine y para que una película sea un fenómeno de taquillazo se tienen que dar muchas... O sea, es complicadísimo, es dificilísimo. Lo normal es que no tengas nunca un taquillazo, nunca. Pero es que hablar en esos términos es un poco... Quiero decir, que te ha tocado vivir en una época en la que el taquillazo creo que es muy excepcional. Otra cosa es que podíamos... Quiero decir, pero que a lo mejor sí que estás teniendo un taquillazo luego en plataformas de distinto tipo. Otra cosa es que no vayan al cine, pero la gente aprecia tu cine y mucha gente lo ve. Creo, vamos, me extrañaría si no por así. Mucha gente no lo ve. Hay una conversación... Me cuesta creerlo. Pero hay una conversación a tu alrededor. Hay una conversación... Pero por otras cosas, por lo de Blablacar, por ejemplo. Ahora hablamos del Blablacar. ¿Qué palabra he dicho? Blablacar. Ahora cuento lo del Blablacar. Déjame hablar de Antidisturbios una cosa que estaba reflexionando y quiero saber qué opináis. Hay una cosa que me hizo mucha gracia con Antidisturbios que... Gracias. Te voy a explicar... Te voy a explicar... Un segundo, Rodrigo, un segundo. Un segundo. A cambio de haberte hecho la pregunta antes, te voy a confesar que Antidisturbios me parece la mejor serie española probablemente que haya visto nunca. No, no, de verdad. O sea, no... ¿Y qué ocurre? En un año en el que había popularidad por alguna razón o yo no dejaba de ver rankings de mejores series, Antidisturbios nunca estaba... ¿En serio? Escúchame, pero voy a explicar por qué. Pues mentira. ¿Cuál estaba? Pues por ejemplo, estaba Veneno. ¿Qué dices? Bueno, yo no salgo a Antidisturbios, ¿eh? Tampoco vamos aquí. Tengo una teoría. El hecho de que Antidisturbios tuviese Movistar Plus cortó una exposición que otras sí tuvieron y que a otras sí podían acceder. Estados Unidos habló muchísimo de veneno gracias a un HBO al que se tenía acceso. Si Antidisturbios hubiese estado en una plataforma como Netflix... Flipas. O sea, no creo que estuviese aquí ahora mismo. Es broma, es broma. Hostia, tío, qué vida más perra lleva. Todo esto es por el... ¿Pero qué estáis aplaudiendo? No, en serio, todo esto es por el descanso ese que haces donde bebemos vino, entonces uno está como más envalentonado. Me parece bien. No, es broma, pero tienes toda la razón, evidentemente estaría aquí, pero es que a favor de Movistar diría que Netflix o HBO nunca harían Antidisturbios. No, lamentablemente. Pues respuesta corta y rápida, como ha dicho él, porque son oscuras, llamémoslo así, podríamos hablar mucho más y analizarlo mucho más y encontrar otra... ¿Perdón? Desarrollalo. La idea está así. El público en pie, Desarrollalo, por favor, ¿eh? El por qué nunca se haría en esas plataformas, pues porque buscan y producen otro tipo de contenidos. Puedo hablar de Antidisturbios como puedo hablar de otras series de Movistar que son más autorales, se deben más y ofrecen más poder al director porque confían en ese director, en ese autor y no están tan sujetos a ciertos, ¿cómo se dice? Los... ¿Ciertos algoritmos? Los algoritmos, los algoritmos, las servidumbres y es verdad que yo ya he tenido contacto, nunca he hecho una serie para HBO ni para Netflix pero he tenido contactos y conozco más profesionales, todos conocemos aquí, bueno, todos los que nos dedicamos a ello y es verdad que de repente están casi todas o cortadas por el mismo patrón, disfrazadas de otras cosas pero, pues eso, que no dan pie a la diversidad. Dentro de la diversidad, luego, lo maravilloso de la diversidad es eso, que de repente suena una campana y de repente hay un éxito o de repente no le gusta a nadie pero por lo menos estás haciendo cosas muy distintas. Eso, en esas plataformas, no voy a decir nombres, es muy, muy... Yo iba a decir es imposible, no quiero decir es imposible pero es muy, muy, muy difícil y en Movistar no es que sea fácil, es que se apuesta por ello. Es interesante. Entonces, ¿podrían haber hecho una serie sobre antidisturbios? Sí, no sería la serie que has visto porque entiendo que la has visto. Claro, claro. No sería esa serie ni de coña. De hecho, he visto antidisturbios y no he visto veneno y salgo de veneno. Y sales de veneno. Y salgo de veneno y no la he visto. Cuidado. No, no, es que ahora me he quedado, nos hemos ido por otra parte y... ¿Cuánto vamos de tiempo, Pau? Varios minutos. Vale, no tienes ni puta idea, ¿verdad? Llevamos varios minutos. 25 minutos, vale. ¿Cómo se parece vuestra vida a la vida que... Soñasteis. Soñasteis. Sí. ¿Cómo se parece vuestra... ¿Cómo se parece vuestra vida... Soñasteis. ¿Cómo se parece vuestra vida actual a la vida que queríais cuando empezasteis a trabajar en esto? Luego hago preguntas chorras. La última que tengo intensa, te lo prometo. Es un poco intensa esta, ¿eh? Sí, un poco intensa. No tengo ni idea, no me dediqué a mirar para adelante pero vamos, lo doy por bueno, vamos. Sí, ¿no? No me puedo imaginar algo así. No, no me lo puedo imaginar. ¿Es mejor? Sí, sin duda. Sin duda. Qué bonito. Yo estoy ahí, ahí. Voy a contar, voy a contar lo del Blau Blacar. Podría ser mejor. Voy a contar lo del Blau Blacar, Rodrigo. No tienen ningún... Es una anécdota que tengo con Rodrigo Soragoyen que básicamente... Blau Blacar. Un día estaba volviendo del Festival de Cine de San Sebastián en Blau Blacar paramos a recoger a dos personas y una de ellas era Rodrigo Soragoyen que había perdido su avión. Perdido, entre comillas. ¿Fue una pérdida voluntaria? Hombre, claro. Joder, qué rockero eres, tío. A la mierda al avión. Sí, sí. Joder. Joder. Hoy no sé cómo voy a acabar, la verdad. No, 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 no vas a perder. ¿Tienes un avión que coger mañana? No, pues ya está, no vas a coger tan. Y la verdad es que aquello lo recuerdo como... Yo no lo recuerdo. No, pues yo sí. Lo exploté muchísimo. Es una típica anécdota que me hace gracia contar. De hecho, mi madre le he dicho hoy... ¿A quién me ha preguntado? ¿A quién entrevistas? Y le he dicho a Rodrigo Soragoyen. Ha desplotado la cara. Ah, mira. Ha desplotado la cara. ¿Lo has explotado mucho? ¿De mí qué ha dicho? Nada. Es que, no, es que él no ha dicho nada. ¿A quién entrevistas? A Rodrigo Soragoyen. Y luego he dicho a Luis Callejo, que se te va un majo. A ver, la serie esta es muy de directores y la están vendiendo por ahí. Hay mucho morbo. Hay mucho morbo. Hay expectación con la serie, con Apagón. Ah, ¿sí? Hombre, cinco directores, cuatro directores, una directora y tal. Yo creo que preguntas aquí no hay mucho morbo, la verdad. Que sí, que sí, que sí. No, a ver que ha hecho, 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 bueno, pues en el mundo profesional yo creo que sí. Claro, pero no crees que vivimos en una burbuja que es el mundo profesional que no tiene nada que ver con el mundo real y creemos que sí. El mundo real, el mundo real, sí, que no tiene nada que ver con el mundo profesional. No sé, hay gente de verdad, muy aficionada, que le gusta mucho lo que se hace, lo ve mucho, ven más que yo, ¿sabes? Que no es difícil y están pendientes. Sí, sí, lo creo de verdad. Pero no crees que están pendientes porque te conocen personalmente. No lo puedo asegurar. Pero es lo que hablábamos, no, pero es lo que hablábamos. O sea, mi madre está súper pendiente de la serie, claro. Claro, mi madre no sabe quién eres. Lo dudo. Pero es lo que hablábamos antes, hay plataformas, Movistar tiene muchas de las cosas buenas que has mencionado, pero también es verdad que es más hermética. ¿Perdona? Movistar, ¿no crees que es más hermética? Dime eso en la calle, no, es broma. Es más hermética a qué. Cuesta más dinero al mes. Por ejemplo. Es una buena rata. Por ejemplo. Perdón, hermética en qué sentido. En el sentido de que no hay... Ah, bueno, claro, es más exclusiva. Eso es. Exclusiva es mucho mejor palabra, gracias. Rara vez me he sentido fuera de una conversación por no ver una serie de Movistar y muchas veces me he sentido fuera de una conversación por ver una serie de Netflix, aunque lo hagas en Netflix fuese una puta mierda. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Tengo que te haberlo dicho. ¿Puedes cortarlo? Sí. Vamos a hacer un cuestionario y nos voy a abandonar. Vamos a hacer un cuestionario rápido. Son preguntas cortas. Podéis responder largo o corto, lo que queráis. Largo. Primera pregunta. Personaje favorito del Señor de los Anillos. Largo. Corto. Y cambio. Increíble este podcast. ¿De los Anillos? Sí. Boromir. Oh, qué bien. No me acuerdo los nombres Frodo. No sabe ni de qué estás hablando. No, no. Es Mígolf. Es Mígolf. Es Mígolf. con un hoyo nueve. Es Mígolf. ¿Cómo se dice? ¿Goldie Whopper o Whoopie Goldberg? Whoopie Goldberg. Goldie Whopper mola mucho, ¿no? Me pasé una noche entera así con lo de Goldie Whopper. ¿Qué descojones? Goldie Whopper. Oye, me encantan los cuestionarios cortos, ¿eh? Venga, dame. Algo que siempre os haga reír. Santiago Berú. Gracias, Rodrigo. ¿Quién? Él. Qué bonito. Abrausos mágicos míos. Se cree que está con Francino este. Respuesta. Me lo has quitado de la punta de la lengua. ¿Has preguntado quién? ¿Has preguntado quién? ¿Quién? Luis. He entendido a Lana Felú, el de las gafas. Bueno, cambio mi respuesta. Lana Felú. Lana Felú. Mucho mejor. Gandhi. ¿Lo Soprano? ¿Lo Soprano de Wire o Lo Serrano? Lo Soprano. Lo Soprano. ¿Qué es lo más bonito que os han dicho jamás? Bueno, mi serie favorita es Lo Serrano. Lo he entendido. ¿Qué es lo más bonito que os han dicho jamás? El banco vibra cuando hablas. ¿El banco? Un banco de un parque. Ah, no. No, no. ING. Pero luego no me besó. ¿Pero luego? No me besó. Me parece... Pero el banco vibra cuando hablas. Yo dije, soy actor, no sé qué. La resonancia, la movida. ¡Oh! Me ha encantado por lo claro que lo tenías. Me ha gustado mucho. Me ha venido así. No, no, me ha encantado. Ha salido así. A mí me han dicho tantas cosas bonitas que era lo más difícil. Joder. Siempre has tenido mucha suerte. ¿Cómo estoy disfrutando, Rodrigo? Siempre has tenido mucha suerte. Tus bromas. Pero bromas. ¿Pero puedo responder? Por favor. No. Si os interesa, digo. Oye, vete a tomar por saco. Responde ya. Espera, cojones. Quiero... La respuesta es quiero pelear por esto. Qué bonito. ¿Cuándo? ¿Puedes saberlo? No. Es un riqueza enero corto. Vale, vale, vale. I want to fight for this. Tiempo que gastáis en el móvil. ¿Cuánto tiempo gastáis? ¿Eh? ¿Tiempo? ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto tiempo gastáis en el móvil? Muchísimo más de lo que yo creía. Porque te lo cuento y dices, pero cómo. Es que todas esas miraditas así de microsegundo se te sube. Suman, suman, suman. Suman, suman. Aproximadamente. Me salen como cuatro horas, tío. ¿Cuatro horas? Es vergonzoso. ¿Tengo hijos? Porque te aparece... ¿Qué va a aparecer? A mí me lo dice. Pero eso tiene que ser carísimo que te aparezca. Vale. ¿Cuándo fue vuestra última mudanza? En junio. ¿Qué tal? Todavía no hemos terminado. Tenemos que vaciar la otra casa. Tengo un agobio. Salgo de aquí y me voy para allá. No, no. ¿Y no te gustaría un apagón pequeño para no tener que mudarte? Un accidente. ¿No te gustaría? Como un fuego. Yo te voy a decir. Llevo como... He vivido unas 18... 18 o 19 casas en mi vida en Madrid. ¿Coño? Voy a una cada dos años, más o menos. Pero se acabó ya. Ya me quedo aquí, no me muevo. Vale. Bien, enhorabuena. 18 es la hostia. Mayoría de edad. ¿Mayoría de edad? Que sí, no sé. Es un horror, es un horror. Ha sido muy divertido también. ¿En qué sentido? Un cuestionario corto. Bueno, el... Escúchame. Escúchame. Aquí hay algo. Oye, con lo de es broma, es broma. Pero con lo de... Ya no suela, eh. Que no me toques. Vale. ¿Dónde está? De una mudanza. De igual, de igual. Mudanza. Ah, de igual, de igual. Hombre, digo. Siete años. Siete años. Da igual. Qué vidorra. ¿Qué tenéis en vuestro estado de WhatsApp? Hola, buenos días. Ni idea. ¿Sí? Creo que básico. Te pega el hi there, I'm using WhatsApp. Ah, como de no haberlo tocado nunca, ¿no? Eso. No, no. Tienes hola, buenos días. Lo he cambiado menos veces que mudanzas he hecho, vamos. Es una literación. Vale. Pero creo que son las muy buenas, sí. Rodrigo está preguntando... ¿Qué tengo? ¿Qué tienes? Una X. ¿La letra X o el icono de X? La letra X. ¿Por qué? Bueno, ahí está la incógnita. Secretitos. Secretitos. ¿Cuál es la persona no familiar, no familiar, con la que tenéis una relación desde hace más tiempo? Adriana Pérez Sierra, mi representante. Mi relación más estable. Como veinti... ¡Aplauso, aplauso! ¿Ventí? ¡Un representante bueno! Lo hemos encontrado. Uno. Muy bien. ¿Tenéis una relación, la que sea? La que sea. Pues una amistad profesional. Un amigo del colegio, Iván Soto de la calle. Está bien porque es un apellido que no te puedo inventar. Claro, claro. Puedes rectificar, ¿eh? No, no lo ponte, mi amigo que es juez. Bueno, pues entonces yo... No, pero espérate. Vale, y última pregunta. ¿Mejor concierto al que habéis sido? Guau. LCD Sound System. ¿Perdón? LCD Sound System. ¿Dónde? Pínchate algo ahí. Ponlo, ponlo. ¿Puedes? No, ahora no, porque está grabando el sonido. Bueno. ¿Cuándo? ¿Dónde? Esquido a varios, pero si tuviese que elegir uno... Razmatad Barcelona 2010. Ocho. Vale. Nancho Novi y los castigados sin postres. Pues aquí se ha acabado. Con esto se ha dicho todo. Mola mazo. Ha sido muy divertido. No sé si a alguien le va a interesar esta charla, pero yo me lo he pasado muy bien. ¿Vosotros lo habéis pasado bien? ¿Ya ha acabado? Muy bien. Ah, no. ¿Hay momento de alguien quiere hacer alguna pregunta? Se ha pasado muy raro. ¿En serio? Sí. Sí, sí. Ahora va... ¿Preguntas? Sí. Un aplauso para esta chica. Un aplauso fuerte. Ven a este equipo. No, no, ven, ven. Hemos cambiado... Hemos cambiado la dinámica de cómo se hacen preguntas en este programa y ahora te sientas aquí. Será para mí la pregunta, ¿no? Pues es un poco para los dos. Para los dos, para los dos. Ni tu nombre. Yo soy Begoña. Begoña. Begoña el Berú, ¿te imaginas? Y os quería hacer una pregunta. Bueno, antes has hablado de los técnicos, de que tienes muy buena relación con ellos. Y me gustaría saber, a raíz de todas las plataformas de streaming, ¿cómo se vive desde dentro el hacer producciones para ellos? O sea, hemos hablado de lo que es, cómo lo ve a lo mejor el público, cómo es esa accesibilidad al público, pero me gustaría saber cómo ha cambiado la manera de trabajar con esas plataformas. Porque yo sé que los técnicos no son muy amigos de trabajar con esas plataformas por ciertas cuestiones de, bueno, pues, malas praxis laborales y, bueno, cierta inestabilidad y cosas que no se deberían de hacer en el sector. Entonces, para vosotros, ¿cómo ha sido trabajar para esas plataformas en ese sentido? ¿O cómo lo veis? ¿Cuál es nuestra experiencia personal o cómo vemos esa situación? Vuestra experiencia y cómo lo veis también esa situación. Son dos preguntas, entonces. Bueno, la experiencia personal para mí, que no pertenecemos a ese grupo del equipo técnico porque nos tratan, lamentablemente o afortunadamente de otra manera, la experiencia para mí, o yo intento que sea bastante parecida, cuando es distinta, es más, a lo mejor, no en rodaje, para nada, en el rodaje es el mismo, o sea, esas semanas o esos meses de rodaje son los mismos. Otra cosa es la parte previa en la que intentas no vender de dinero, sino de convencer, mejor dicho, con un guión, con una historia, entonces ahí sí que puede haber ciertas diferencias, ciertas, no quiero decir peleas, porque tampoco he vivido muchas, pero sí, bueno, diferencias. Y en lo posterior, en la postproducción de este es el montaje con el que yo quiero terminar y a lo mejor ellos, total, total, perdón. Y entonces, yo intento, y creo que conseguí, bueno, no que lo haya conseguido yo, pero que he vivido, afortunadamente, muy poca diferencia. Pero sí que soy consciente, contestando a la segunda pregunta, que es verdad que el equipo técnico, bueno, hay de todo, hay de todo realmente, no sé a qué te estás refiriendo exactamente, pero sí que he escuchado malas experiencias, pero también he escuchado en otros ambientes que no es, o sea, que depende un poco de la plataforma y supongo que del proyecto de cada plataforma, porque la misma plataforma no trata igual a un proyecto que a otro, quiero decir. Bueno, porque además detrás de la plataforma también hay siempre una productora española, bueno, en este caso porque estamos aquí, ¿no? Exacto, exacto. Que es la que lleva el proyecto para... Y que puede pelear más por esas condiciones. Exactamente. O sea, no siempre la culpa es 100% de la plataforma. Y luego, por otro lado, es verdad que ha habido una burbuja, que no sé si existe todavía, de muchísimo trabajo para mucha gente, en la que era difícil, tengo entendido, por lo que yo hablo con ellos también, de encontrar en un momento dado técnicos para trabajar en tal proyecto, porque estaban todos ocupadísimos. Entonces ha habido mucho trabajo. Las condiciones ya no sé, como dice él, dependiendo de cada caso, pero ha estado habiendo mucho trabajo para mucha gente. Entonces en ese sentido supongo que en principio... Pero tú como eres amigo de los técnicos sabrás las cosas, espero. Bueno, pero tampoco... ¿Tampoco hablas mucho con ellos? Gracias, Begoña. Muchas gracias. Nunca más que no trabajar con este tío, ¿eh? Vale, otra pregunta. ¿Sí? Este muchacho, un aplauso fuerte para él. Un aplauso fuerte. Corres el riesgo, corres el riesgo de... Que esté muy atento a esta pregunta, ¿eh? Como le mira, ¿eh? Oye, ¿tenes que vocalizar más Santi? Estoy nervioso, estoy borracho. No, el segundo vino se ha notado, ¿eh? Dale, por favor. ¿Cómo te llamas? Diego. ¿Vienes de...? Vallecas. Vale. Cuéntanos, Diego. Mira, se escucha a mi risa. Yo con mis amigos, que nos mola bastante ver pelis y tal, y siempre está como este debate de si las películas más de autor, o sea, las películas que supuestamente me dicen la pena verte en un principio, se considera, o sea, que te enriquece más a ti como espectador. Verlas de una forma muy purista, como aislado de toda civilización y sociedad de toda la gente, como en silencio con... No, pero como muy... O sea, en una pantalla... Ni comentar nada, ¿quieres decir? Claro, como muy... Casi con incienso puesto. ¿Y si estás solo mejor? Claro, y sin interrumpirla ni para que llegue al baño ni cosas así. ¿Sí? Tan raro es ya eso. Y también directamente verla y dejarte llevar y disfrutarla y no rayarte si ojeas el móvil un segundo. Ah. Y vosotros... Pero eso no es dejarte llevar por la película, claro. Eso es dejarte llevar por tus vicios. Pero no tener en mente todo el rato de, vale, tengo que estar como muy atento a esta peli porque si no, no la estoy viendo de verdad. Ya. Vosotros, o sea, tanto a la hora de verlas como a la hora de pensar en la gente viendo vuestras pelis, ¿preferís la idea purista de silencio total o que la gente no se raye y vaya como a verla, como a apagar la mente? Elegimos la A. No, o sea, otra cosa... Las vean, que las vean, don, como sea. Claro, también. O sea, ahora en serio. Ahora en serio. O sea, has descrito la opción primera como si fuese un sufrimiento, claro. Hay que quitar el sufrimiento. Si despojas el sufrimiento de esa opción, yo creo que la opción A es la buena, es voy a concentrarme en esto, que hoy en día estamos con tanta falta de concentración, tan difícil es no mirar el móvil y no estar todo el rato concentrados. Ahora, si es un sufrimiento, por supuesto no. Lo que está bien es que tú disfrutes viendo una película, pero lo mejor es estar concentrado en esa hora y media, dos en las que te están ofreciendo una aventura audiovisual que creo que merece la pena. O sea, que a ti te mola que la peña vaya a ver tus pelis y tus series como apagados, o sea, con todo apagado, sin hablar con nadie y concentrado al 100%. Lo dices como si fuera una tortura. No, pero... Es que es una chica. O sea, que tú lo que quieres es que la gente lo pase mal. No, me refiero casi vosotros. O sea... ¿Cómo lo vas a pre... Está claro que preferimos la A. Santi, por favor. Sí. Imagínate. O sea, unos planos muy cuidados, con un tiempo que ha llevado mucho esfuerzo hacer, y estás ahí así, pues es decepcionante. Pero también se entiende. No, no, no. No se entiende, no se entiende que es radical. Te lo ves ahí, pero recrear eso en una casa es complicado. Entonces, la opción A en un cine, donde efectivamente... Es una liberación, en el fondo. Os animo a ti y a tus colegas a sentirlo, porque... Y ahí es cuando puede llegar incluso la catarsis, que ahora mismo no me acuerdo cómo se define, pero luego lo buscamos en el diccionario. No, pues de verdad entrar ahí en trance, en algo que te atrapa. Dejarte llevar. Dejarte llevar, pero por la película, no por otras cosas. Que si vosotros pudieseis, impondríais como unas normas... Un decreto ley, un decreto ley. No, no, no. No, no, no. Y pondríamos, sí, sí, una dictadura del audiovisual, por supuesto. Y le podría cortar dedos a quien vea el móvil. No me parece mal. Lo único que sí permitiría es que la gente, si quiere, que se eche una siesta. O sea, si te viene el sueño, ¿sabes? De una forma onírica, pero no el móvil. Que sea porque te quedas ahí a gusto y te viene solo eso. Pero no, no, siesta sí. ¿Y comer, vale? ¿De qué? Depende. ¿Depende qué? La cena, normal. ¿La cena normal? La cena normal, sí. ¿Una ensalada de pata? ¿Goldie Whopper o Whoopie Goldberg? Final. Bien, ¿no? Hay que saber cerrar, siempre. Gracias, tío. No había confiado en ti, pero lo has hecho muy bien, tío. Bueno, tenemos tiempo para una más. Una más. ¿Alguien? Está siendo divertido. Venga. ¿No? ¿Nadie? La mesa ya se ha ido, la mesa de los confundidos. ¿O se han ido? Se han ido, los que se han confundido. Han roto mi corazón. Rodrigo, Luis, muchas gracias. A vosotros, a ti. Sois dos personas... Santi, Santi, a lo que voy a llamar. Son personas muy majas y muy guapas. Un aplauso fuerte para ellos. Un aplauso fuerte para los invitados. Señor Albóndigas, esta noche. Y ahora volvemos con la segunda parte del concierto de Colectivo Desastre. Gracias. Soy la misma persona con un peinado distinto. Este... Este programa lo tiene todo. La siguiente canción no tiene chistes, ¿vale? Es una canción triste. Se llama Triste. Pero antes de esa, entonces voy a hacer una cosa de las cosas que me enfadan. Esta canción se llama Tres cosas que no soporto. Y dice así. Tres cosas que no soporto. Tres cosas que no soporto. Uno. Los semáforos que tienen un botón para cruzar pero no hacen nada. Dos. Las canciones que tienen listas incompletas. Y esas son las tres cosas que no soporto. Vale. Ahora... Gracias, subo. Vale. Ahora voy con la canción triste y luego la última ya vuelve a tener chistes, ¿vale? Pero es que claro, en este podcast lo normal es que vengan músicos buenos y músicos de verdad. Este es mi momento. Por eso me he puesto el moño, ¿sabes? Es más como... Me suena de la portada de la Mundo Sonoro de algo. No sé. Sí, bien. Ver pasar un tren Me pone triste Ver pasar un tren Me pone triste Si como un pájaro Que no le queda altiste Soy como un cómico Que si no es machista No tiene chistes Ver pasar un tren Me pone triste Sobre todo desde que Tú te fuiste Es como cuando en el supermercado Dicen Pasen por esta caja Uno a uno Y ordenados Y una señora Con un pan Se pone delante Aunque estuviera detrás Triste como un torero Sin traje de luces Porque son las únicas luces Que tiene un torero Triste como cuando En un acto reflejo Te estás masturbando Y te ves en el espejo Ver pasar un tren Me pone triste Ver pasar un tren Me pone triste Por eso nunca canto en estaciones Porque lo que quiero es hacer reír Y así no nos Pondremos tristes Cuando me tenga Que despedir Muchas gracias Y ahora sí La última No, espera Hay algo raro aquí Ahora es la voz normal Bueno, antes de nada Quería dar las gracias A Santi por llamarme Hoy Gracias Bueno, a todo el equipo Que está trabajando En este podcast A Pau por hacer el sonido Y para mí es un placer Y un honor Estar aquí además Con los invitados Que hay hoy Y decir que Bueno, en general Se ha hablado de antidisturbios Del reino El reino es de mis películas favoritas Y además porque me parece Que Rodrigo sabe retratar muy bien La realidad española Pero luego nunca llega A poner nombres específicos Nunca se habla De qué político en concreto habla De qué partido Entonces yo hoy me quiero despedir Porque me parece Una cosa muy elegante Voy a intentar ser tan elegante Como él Porque yo Tuve una aventura Con una política española Es una canción de amor Me voy a despedir Con una canción de amor Que le escribí No, mejor Mejor Entonces bueno Voy a intentar ser igual de elegante A ver si lo adivináis Esta canción se llama Eres mi última esperanza Nos conocimos ¿Qué pasa? Un día de copas Gracias Estas canciones están en Spotify Las podéis escuchar Para saberos la letra Mejor que yo Como Jano Un día de copas Por mala saña Me la encontré Era la más guapa de España Su pelo rubio Su cara de iguana Despertaría cada día En su cama Quise besarle Hasta las muelas Así que dije Hay que ver Como odio Venezuela Me invitó A su palacete Solo os diré Que lo pasé De rechupete Yo la amaba Con pasión de gavilán Ella como era gaviota No lo hacía nada mal Sin esperanza Mi vida era una mierda Ojalá seas lo último que pierda Pasó el tiempo Hacíamos viajes Como amantes Al sur Y cada viaje Lo pagaba BPM No hay nadie Como tú eres Única Perdón Única Yo le compuse Cada canción Ella decía Esto no Lo hacía Gallardón Yo bajaba Con mi lengua Ella me daba Somapola No como el juez Cruz Hablar de Gürtel No le mola Yo la amaba Con pasión de gavilán Ella como era gaviota No lo hacía nada mal Sin esperanza Mi vida era una mierda Ojalá seas lo último que pierda No lo hacía nada mal No lo hacía nada mal No lo hacía nada mal Y ahora me voy a despedir Con esta última parte Es muy fácil de cantar Solo una frase Entonces me encantaría Que termináramos todos cantando A coro Ahora mismo No solo que me gustaría Es que ahora mismo Sois mi red Yo soy un malabarista Pero no uno de esos Del circo del sol Con nombres raros En italiano Soy el del Circo Arlequín Que tiene un león desdentado Entonces sois mi red Y si falláis Me caigo Y además no cuadre esto Con el final de la vuelta Es que lo voy a repetir Si falláis me caigo Dice así Yo seré tu eterna compañía Huiré a tu lado De la policía Yo seré tu eterna compañía Huiré a tu lado De la policía Yo seré tu eterna compañía Huiré a tu lado De la policía Y ahora seguiré Tu eterna compañía Huiré a tu lado De la policía Porque Esperanza Te acusarían de robar Muchas cosas Como dinero público Pero robaste algo más importante Mi corazón Y es que es verte Y me pongo como los discos Que rompían en la calle Génova ¡Duro! Yo seré tu eterna compañía Huiré a tu lado De la policía Yo seré tu eterna compañía Huiré a tu lado De la policía Muchísimas gracias Y esto ha sido todo Chicos Un aplauso fuerte para vosotros Muchas gracias por venir Un aplauso para Rodrigo Para Luis Para Guille Para Pau Para la barra del comercial Para los actores de la serie Que también han venido Para esa chica Que no sabía que era Y se ha quedado Para la chica Que no sabía que era Y se ha ido Para todos Gracias Nos vemos En este viernes aquí Nos enredes Que si no hay Cuando se siguiente Ya quiero No, no Era demasiado feliz No, era Está ahí uno de las cosas Le quito sin vista Y a final Cuando se siguiente Quiero Gracias Chao ¿Qué pasa? Adiós, adiós, adiós Hasta luego